...un quilombo gremial, Dani, después te explico bien porque entrás en otro gremio. Bueno, buenas noches, gracias por estar del otro lado, en vivo. Una gran noche, una gran mesa. Nos acompaña, bueno, como ya saben, el primer ministro, Zunino, el ministro del Interior, el señor Eduardo Feynman, y nos acompaña el ministro de Economía, invitado, Daniel Fernández Canedo, pero en realidad Daniel... Ministro de Economía. ¿Está bien? ¿Te gusta ese cargo, Daniel? Pero no hay, ¿viste? No hay, no hay. No hay. Ni en práctica hay. Exactamente. Bueno, lo tenemos en inteligencia de Rodis Recal. Dame otra cosa. No, 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 no. Era lo último que esperaba que yo diga. Con diputado me encanta. Con consejado. ¿Y a Fernando qué le damos? Fernando es un pensador, es un intelectual. El defensor del pueblo. Pensamiento estratégico. Defensor del pueblo. Pensamiento estratégico. Coordinador del pensamiento. Es raro. Pensamiento estratégico es para Corea del Norte. Me descalificaste. Claro, sí, sí. Bueno, pero tenemos a Rosir. Y a Dani le vamos a dar, a Dani te vamos a dar, a Dani te vamos a dar, a quien tiene que pensarlo. El misterio de justicia. ¿Te gusta o no? Bueno, vamos a arrancar porque hay mucho y vamos a meternos de lleno en unos, en una media hora o un poco más. Vamos a charlar en la última parte del programa mano a mano con el abogado de Pérez Corradi y además abogado de casos rutilantes. Vamos a charlar con Carlos Broidman, estaba revisando su historia. Defendió a los hermanos Julián, defendió a los hermanos Julián, presos por narcotráfico en España. Defendió a Misangre, defendió a Meyendorf, defendió a Caicedo Belandia, defendió a Pérez Corradi y defendió, no recuerdo, el caso de Merluza Blanca. ¿Recuerdan? Que hubo un arrepentido que le dieron 10 años, Klein me sale de apellido. El abogado de los narcos. Es fuerte el título, ¿no? Bueno, pero... Pero es un abogado importante, Broidman, así que vamos a conversar largamente de la cuestión narco, de la cabeza de un narco, cómo piensa un narco, si realmente están acá, si han llegado para quedarse, si están los grandes cárteles y lo que vemos por las series de Netflix es lo que realmente es acá o eso ya no es más. Si no existen más los Pablo Escobar. ¿Vas a preguntar por sus relaciones con el fiscal general de San Isidro, con Novo? Él dice que su pareja era anterior a todo lo que se vivió ahí. Vas a tener un buen tema. Me empiezo vendiendo un poquito y nos metemos. Roy Recal logró la nota con Silvia Magdalani, que es tapa de noticias, tapa fuerte, y ahora la vamos a mostrar. Y vamos a empezar a hablar de todo, Daniel, por favor, no solamente de economía, sos periodista y valioso escucharte. Título para vender, y sigo, y nos metemos con el programa, ¿qué tenés? Una molécula de diferencia. Una molécula de diferencia. Vos, Edi, trajiste algo de lo que tengas ganas de hablar. Dos novedades, muy breve. Soy de derecha, trabajo para los Estados Unidos, me paga la CIA. Ah, qué título, ¿eh? Otro. Parece que Macri va a necesitar el helicóptero. Es la misma fuente. Son buenos estos, ¿eh? Mamita, qué bárbaro, cómo aceleran, ¿eh? En un día de versiones, en un día donde se hablaron muchas cosas, que se va Patricia Bullrich, que le ganaron la interna, en donde Carrió pidió que echen a debido de diputados, que lo tienen que echar porque el tipo no tiene altura moral para ser diputado. Vamos a hablar de un anuncio que hizo el gobierno, una declaración, dijo Marcos Peña hoy que los empresarios en Argentina no están nerviosos, no están preocupados, que están con confianza, y midieron a Cristina en el conurbano. Entre otras de las tantas cosas para hablar. ¿Cuál es el tema de la economía, Daniel, para vos hoy? Sigue siendo la inflación, pero si tuvieras que... Sí, pero me parece que hay que buscar algo así como no solo se buscan pokémones, sino que lo que están buscando desesperadamente es brotes verdes, ¿no? O sea, ¿dónde aparece algo en el nivel de actividad que le puede indicar al gobierno que lo que fue drástico, malo del primer semestre, quedó atrás y pueden empezar a despejar un poquito el horizonte? Te voy a preguntar porque te he leído sobre que este gobierno apuesta todo al blanqueo, o sea, que gran parte de las fichas van ahí. Dani, ¿me bancás que voy a un pequeño corte y empezamos a charlar con ustedes? Y ya le pegamos, ¿eh? Fernando, tu Twitter es arroba... Es arroba Fer Iglesias. Fer Iglesias, Fer Iglesias. Sí. Ya venimos. Bueno, ahora sí estamos en vivo, seguimos en vivo, por supuesto. Le estábamos dando la tapa de la revista Noticias. No sabía, Fernando me contaba recién que la primera nota te la hizo Zunino. La primera nota me la publicó Zunino. Una nota sobre la ONU, por qué la ONU debe cambiar el título y era una crítica al aspecto burocrático y poco democrático que tiene y que conserva la ONU. Mirá esta tapa, ahora vamos a hablar un poquito de Malcorra, Fernando, con vos y aparte del mundo argentino. Resistencia a zombies impresentables. Es fuerte, Edi. Cómo aceleran, ¿eh? Mami, son Alonso, Fernando Alonso en una recta en Monmeló. Bueno, uno de los impresentables de los que está en la tapa, hoy tuvo una declaración muy fuerte. Ah, en tu... La hace, la hace en la revista. Exactamente. Lo comenté en la radio. Mirá esto que yo anticipaba antes, esto de que Macri va a necesitar el helicóptero. Él dice que no lo va a llevar al helicóptero un golpe de Estado ni un golpe institucional, sino que se va a llevar él mismo por los desatinos de su política. Lo que salimos a buscar es qué está buscando esta gente y qué peso real tiene. Porque se los ha convertido en el verdadero fantasma de la política en este momento, ¿no? De Lía, Moreno. Creo que Ebede Bonafini tiene otro lugar, porque tiene otra trayectoria, tiene otra historia, tiene otro prestigio internacional. Pero, bueno, también está dentro de esta gente que está con un discurso muy beligerante, muy fuerte, muy calienta. Creo que le hace un servicio a Macri, ¿no? Yo creo que cada vez que aparece Luis de Lía, Macri... No, Daniel, vos decís eso. Dale, dale, dale. Me parece que sí. Me parece, digo, están muy golpeados, están muy desprestigiados. Y aparte, recrear el tema de la violencia y la idea del helicóptero y de que se van a ir y que va a fracasar, no sé si la sociedad quiere escuchar eso. El kirchnerismo ha sido tan nefasto que ha logrado hasta empeorar a Luis de Lía. Es difícil empeorar a Luis de Lía. Porque yo recuerdo, yo en el libro anterior cuento cómo fue el... Yo no lo llamaría golpe, la destitución civil a De La Rúa. Y uno de los que tomo como testigo, tomo a Cristina, que dice que hay públicamente, porque era nacional, dijo, manual de desestabilización y saqueos peronistas. Claro. Cristina. Y tomo a Luis de Lía que dice que De La Rúa era un desastre, pero lo que lo hicieron era inaceptable y que había sido un golpe. Es decir, y cuenta cómo fue, dice, yo lo vi, no me lo contaron. Yo reproduzco todo eso que eran declaraciones de De Lía en contra de lo que le hicieron a De La Rúa. Ahora, después de los 12 años de kirchnerismo, no solamente no está en contra, sino que ya empiezan a formar parte de lo que yo llamo el club del helicóptero. Y aparte me parece, Fernando, que empezaron a trabajar para el fin de año, ya empezaron a trabajar con la idea de que va a haber que repartir, que va a haber reclamos ante los supermercados, empezaron a trabajar para el fin de año, me parece que el gobierno tomó nota también y bueno, está actuando en consecuencia. Hay algo que nadie recuerda allá. Luis de Lía, allá por el año 98, cuando Domingo Cavallo ya se había ido del gobierno de Menem, apoyaba a Domingo Cavallo. Bueno, decía que había sido el mejor ministro de Economía de la Historia y quería sumársele como a una fuerza política por la presidencia. Fue candidato elegido como concejal de la alianza. Ahora no, 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 no escuché ni a Santoro ni a Roy Recal, pero vuelvo tras el tema, si ustedes creen que esta gente puede voltear un gobierno o pueden acelerar, pero te quiero escuchar, Daniel, lo que estábamos viendo ahí de noticias. Yo coincido que en términos mediáticos, cuando aparecen hablando, espantan a franjas muy grandes de electorado, también hay que recordar que la marcha de la resistencia fue un fracaso desde el punto de vista de la cantidad frente a la marcha federal que reunió realmente mucha gente, pero sí le queda eso, le queda la capacidad de crear tensión en las calles cuando llegue el verano, lleguen las fiestas de fin de año, haya cortes de luz, porque no se ha superado el tema de la crisis energética, ahí pueden crear tensión en las calles. Yo les pregunto, perdón, lo tiro en la mesa, no es que estamos haciéndonos una idea de alguien que realmente no tiene ese poder, no sé, Moreno lo tenía, estaba en el gobierno, pero De Lía, está bien, tiene un partido político, tiene reuniones políticas con el partido Miles, pero usted realmente cree... De Lía dice que mueve 50.000 personas, la marcha de la resistencia demuestra que eso es falso. 50.000 personas es el estadio de River completo, vos te imaginás de Lía juntando 50.000 personas. Este tema de la posibilidad de generar inquietud en las calles y decir, o sea, del lado de él que dice que tiene 50.000 personas, bueno, se hubieran demostrado cuando hubo movilización. Claro, está claro que los últimos piqueteros que hicieron las 100 ollas populares, hicieron 100 ollas populares porque no podían juntar todo y demostrar que tenían poca gente, digamos. Me parece que lo hicieron, es una especie de foquismo de distribuir los reclamos por la ciudad para que parezca... Pero si me hace acordar, a mí me hace acordar... Las explosiones también necesitan mechas, ¿no? Sí, claro. No son capaces de causar una explosión por sí solos, pero una situación complicada puede ser la mecha que detone. A mí por momentos me hace acordar al que decía que se la aguantaba en el barrio o el pesado del barrio, que es el capanga del barrio hasta que viene alguna vez, te le paraste y el tipo se fue al mazo, digo, no sé hasta qué punto... A ver, claro, tomó una comisaría, cualquiera de nosotros... Yo creo que cualquiera... En otros tiempos, ¿no? En otros tiempos, decís vos. Me parece. En época... En otro tiempo y donde recibían menos cuestionamientos. A mí la verdad que lo que más me preocupa es eso. O sea, cómo, por ejemplo, Guillermo Moreno fue alguien que, o por temor o porque por la manera que lo hacía era necesario para la Argentina, en determinado momento tuvo apoyos importantes. Tuvo apoyos importantes. El año pasado, el general Milani salvó a Scioli de que hubiese estallidos sociales en el Gran Buenos Aires. Epa, Daniel. Epa. ¿Cómo, cómo, cómo? Fuentes, el año pasado, el general Milani salvó a Scioli de que hubiera estallidos sociales en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba y otros lugares de mayor densidad demográfica de la Argentina. Se hizo todo un trabajo de inteligencia, según mis fuentes de información, buscando supermercado por supermercado. Generalmente eran supermercados chinos que habían sido atacados dos o tres años después. Y después, y con eso el Ministerio de Acción Social fue, lo localizó, habló con las distintas agrupaciones para decirle, mirá, estamos localizados, no hay problema. Eso sirvió de prevención para que el año pasado no sucedieran estallidos sociales. Y ahora, Rodi, te aprovecho, porque vos entrevistaste a Magdalani, que está en tapa de noticias, ¿no? Entendés esas internas, esas ruflas del servicio de inteligencia en Argentina hoy. Hoy están en plena interna con Patricia Burrich, entre ellos, el negro arriba, Magdalani. ¿Están concentrados? Faltan tres meses para diciembre. Nos falta mucho. Bueno. ¿Están concentrados o están jugando otra liga? Se lo pregunté a Magdalani. Ella dice que, con respecto a crisis sobre diciembre, ella da más bien una opinión personal. Dicen que no tienen detectado todavía problemas o focos ni en Capitán, ni en el conurbano, incluso en el interior, ¿no? Porque, digo, hace unos años empezó en Bariloche una serie de saqueos. Pero ella dice ahora que Argentina, en diciembre, tiene que tener esta tendencia y habla de los de Lía, de la Vida, de los Moreno, de Ebe. Ah, no te lo descarta, Rodis. No lo descarta, para nada. Ella los nota, los escucha, los ve, pero dice que no tiene ninguna información clara, fehaciente de que a fin de año puede llegar a haber problemas. Quiero recordar que los saqueos de Bariloche era Cristina presidente. Sí, claro. Es el saqueo de Bariloche con la declaración de Cristina. No, no, porque da la sensación que esto va a ocurrir y es nuevo y le va a ocurrir a Macri. Entonces se le hicieron a Cristina, entonces no son movimientos cristinistas lo que hicieron a ella. Bueno, había movimientos de izquierda que no eran cristinos. En el 2013, recordemos, fueron los saqueos de Córdoba y de Tucumán que terminaron cuando todavía estaban saqueando esta Cristina en un acto con la murga bailando mientras morían argentinos. Había otros saqueos. Eso es 2013. Ahora, eso es interesante porque en el 2013 lo que habilitó los saqueos fue el acuartelamiento, una especie de huelga que hubo de las fuerzas policiales. De la policía de Córdoba. De la policía de Córdoba y de Tucumán. Después se prendieron las demás. Y después de Tucumán también. Y eso fue así también, digo. En el 2001, cuando lo bajaron a De la Rúa, lo central fue que la policía bonaerense declaró zonas liberadas y declaró zonas liberadas no a las grandes cadenas de supermercados que no tocaron, sino a los supermercados. Fernando, te equivocás. Te voy a agregar una cosa, no es que te equivocás, sino te recuerdo una cosa. Por ejemplo, recuerdo el supermercado Carrefour de San Fernando, que está por Panamericana. Sí. Acordate que ese también lo quisieron saquear. Lo quisieron saquear, pero... Gobierno de Cristina. Hubo una reunión inmediata y llamadas de las diferentes embajadas pidiendo que cuidaran los supermercados grandes. En el 2001, saqueos, o sea, hubo amenazas, y lo que hubo fue una orden dada, probablemente desde la propia policía, de que fueran con los más chicos. Y lo que saquearon fue a los... Perdón, quiero escuchar a Daniel, pero pará, una sola cosa te digo. Tuvimos un peronista el otro día acá, ellos dicen que van a asegurar gobernabilidad. Ellos dicen que se pusieron de acuerdo, que le apoyan a María Eugenia, a los intendentes. Bueno, pero había gobernadores también ahí. Sí, sí, sí. Le tengo que creer hoy al peronismo que le van a hacer el aguante a María Eugenia Vidal y no va a haber ningún saqueo ni va a haber ninguna explosión en el conurbano. Ojalá tengas razón, cada vez que el peronismo ha visto la posibilidad de volver antes de tiempo al poder, la ha usado. Solamente cuando huele sangre. Ojalá tengas razón vos y en el futuro... No, no, yo no, es lo que dicen los tipos. Claro, es cierto, yo concuerdo... Yo voy a aplaudir, si lo hacen, voy a aplaudir. Yo concuerdo con Fernando... Lo que pasa es que hoy no hay un peronismo, hay como... Se juntarán en determinado momento, pero tiene como un ser peronismo en la provincia de Buenos Aires. Cuando aparece la oportunidad, enseguida los muchachos se ponen de acuerdo y no solo. Yo concuerdo con Fernando que los peronistas, muchos de ellos son como los tiburones. Ellos huelen sangre y van hacia la presa. Sí, pero hoy los gobernadores y los intendentes están dentro del paquete de la gobernabilidad. Tienen que gobernarse. Lo tienen claramente que tienen que gobernar. Muchos de ellos son nuevos. Y aparte, hay otra cosa que es clara, el gobierno se ha encargado de financiar con el 3% de la coparticipación, la devolución de la coparticipación a las provincias y a muchas municipalidades, me parece que se ha encargado de que la plata no fale. Inclusive dicen, hay algunos intendentes que dicen, nos dan más y no nos piden nada acá. Y si me dijeras que la próxima es la presidencial, bueno, pero la próxima es parlamentaria. Tres preguntas, ¿no? Porque acá me escribe alguien que estuvo en los servicios de seguridad, me dice, pregúntate estas tres cosas, Fandino, con tus compañeros en la mesa, con los ministros. Estos señores que todo el mundo duda o tiene miedo que puedan generar un levantamiento del conurbano o de saqueo, ¿tienen estructura? Sí. ¿Puedo decir que sí? Para mí sí. Bueno, para mí no. Chica, no importa. Tienen. ¿Tienen plata? Poca. Poca. ¿Tienen votos? Pocos. Hay que preguntarse tres cosas para ver si es posible. Pueden sumarle a Cristina que arrancaría, por lo menos las encuestas lo dicen hoy, con una especie de 20% en la provincia. Si tienen estructura plata y votos, preocupate. Por lo menos tienen una estructura muy violenta, no te olvides que Delía hoy es Delía más Esteche, más todo lo violento, todo lo violento. Y eso es una estructura chica, pero muy violenta. Cuanto más radicalizado y más violento, menos votos. Ahora, Daniel, de todas maneras, hablamos, 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 pero si esta gente no levanta y no deja de tirar errores no forzados, porque los partidos los perdés con la pelota que dejás en la red, no con las que te gana el rival. Y no dejan de tirar pelotas a la red, ¿no? Vos sos un especialista en la norma. Bueno, tiran pelotas a la red con las tarifas de gas, me parece, ¿no? O sea, claramente fue una pelota tirada a la red en un rubro en el cual tendrían que haber dominado por el tema de la gestión, ¿no? La fama esta de que el gobierno tenía buenos gestionando, fallaron en las tarifas de gas, pero me parece que hay condiciones, digamos, insisto, después de una primera parte del año muy mala, peor que la que todos pensaban. Bueno, la Argentina tiene dólares, el tema del blanqueo, el tema de que entre las provincias, la Nación y el sector privado, las empresas, salieron a buscar dólares afuera y trajeron más de 30 mil millones de dólares. Mirá, hay un economista que vos mencionaste, le mencionás bastante, que es Miguel Wein, que no solo dice que el año que viene se puede crecer 5%, sino que también dice, mirá, sin dólares es imposible reactivar. Ahora, con dólares es casi imposible que no reactives. ¿Cómo? Repetime. Y no es un oficial, no es un oficialista. Si la Argentina no tiene dólares porque tiene fuga de capitales, porque la gente compra dólares, porque el dólar se dispara, porque no tenés dólares, es imposible reactivar. Ahora, esto de que salga a la provincia a buscar dólares y los traiga, la Nación a buscar dólares y los traiga, las municipalidades, las empresas privadas a buscar dólares y los traigan, y el tema de lo que te dé el blanqueo, te va a generar que vos, por el sector externo, con la cosecha... ¿Pero van a venir esos dólares? ¿Vos me aseguran eso? Ya están, las provincias ya los tienen, ya los trajeron. Eso es endeudamiento. Es deuda. Eso es deuda. Lo que vos quieras. No es que... Ah, florecieron. No, no, no. No estamos diciendo dólares, constantes y sonantes. Pero lo tenés que pagar. Dólares, constantes y constantes, sonantes. Entonces, en el corto plazo te tendrían que reactivar. O sea, los brotes verdes tendrían que empezar a aparecer a fin de año. Esto es lo que dicen los que siguen muy de cerca el tema de los números del consumo. No ligado al blanqueo. No me tengo que poner a ver cuánta guita entra. Bueno, está ligado al blanqueo. El blanqueo, de fondo, el blanqueo lo que va a hacer es acercar plata al Tesoro para financiar el déficit y plata para aumentar las jubilaciones y pagar los juicios y los jubilados. O sea, eso, de alguna forma, debería, o se supone, que derramaría sobre el consumo. Te interrumpí, Rodi, tenía por ejemplo otro tema, pero dale. Lo que decía Macri sobre los conflictos a fin de año. Dice, nosotros no tenemos ninguna cosa marcada. Ahora, si vos me preguntás puntualmente, yo creo que hay gente que fogone un malestar. Eso te dice Macri. Eso te dice Macri. Bueno, de hecho, a ver, Delía diciéndote que el presidente se va a ir en helicóptero. No es que se va a ir en helicóptero para eso, ¿no? No, no, obviamente, pero Delía diciéndote que Macri va a necesitar el helicóptero para irse del poder. Está recordando lo que fue el 2001. Él dice que en el 2001, en realidad, De la Rúa no fue un golpe, sino que renunció. Perdón, hubo un movimiento cívico-político enorme. Se está contradiciendo con lo que él mismo dijo. Se está contradiciendo con lo que él mismo dijo. Dijo otra cosa. Pero ahí hay una diferencia que es fundamental. Y es cierta que De la Rúa se empieza a caer cuando pierde las elecciones, las parlamentarias. La de medio término. La de medio término lo arrasa el peronismo. Y al otro día están las declaraciones de Duvalde diciendo que no llega a fin de mandato. Vamos a plantear acá en esta mesa que nos está viendo mucha gente a ustedes, mucha gente en toda Argentina. Vamos a plantear la tormenta perfecta. Vamos a pensar lo peor para después lo que venga no nos afecte. Vamos a suponer que no la encuentran económicamente. Faltan 9 meses para las elecciones legislativas. No la encuentran, el país se reactiva, pero hasta por ahí no man. La gente no lo recibe, no lo percibe. Perdón, en este momento, son las 12 en punto, está cumpliendo 9 meses el gobierno nacional. Bueno, el año que viene, elecciones legislativas, llega al país un poquito más o menos como hasta ahora. Y además pierden las elecciones legislativas feo. Olvidate. O sea, le va bien a Massa, le va bien a Cristina, porque Cristina hoy la midió a Aragón, está tercera, está de Massa. Hay Macri por 4 años, que en realidad van a ser 2. No entiendo. Se terminó el gobierno de Macri, se terminó. Pero me asustaste, como de Lía. No, pero eso... A ver, no es que se va a ir, pero su gobierno terminará en 4 años. O sea, se juega la vida ahí, el tipo. Si se gana la elección del año que viene, hay Macri quizás por 8. Si pierde el año que viene, es por 4. ¿Contra quién la pierde? Digo, porque me parece que no es lo mismo que la pierda contra Cristina en la provincia de Buenos Aires o que la pierda contra Massa. Digo, no es lo mismo. Esto es lo que hay que realizar. El peronismo se va a juntar a través de Massa. Yo creo que hay que plantearse la cosa al revés. Porque si nosotros vemos el tema desde Macri o no Macri, no estamos viendo la realidad que va a afectar o no va a afectar a Macri. ¿Y dónde hay que verlo ahí? Y un país con el 30 y pico por ciento de pobreza siempre es un polvorín. Y si vos esa situación se empeora, o sea, cuando hay hambre y hay despelote. Bueno, cambio la pregunta, muchachos. ¿Quién lo salva? Porque es interesante lo que plantea Feynman. Vos estás del otro lado, estamos planteando la tormenta perfecta. No la encuentran económicamente, no vinieron los dólares y pierden feo las legislativas. Eduardo dice, termina el gobierno, se termina. Es una semifinal. Semifinal, pierden. Le pasa como Alfonsín, viejo. Pero termina, pero pierde. Bueno, ahora, ¿quién los salvaría? ¿Qué los haría ganar? Bueno, pero ¿qué tienen que hacer para la economía, Fernando? La economía es clave en esto. Lo que pasa con la economía tiene una importancia directa. ¿Que vaya a presa a Cristina les afecta en algo? Yo creo que está sobreestimada la capacidad del peronismo de voltear gobiernos. La verdad es que Alfonsín gobernó 6 años y se cayó con la hiper. Y de la Rúa... Es bueno eso, ¿eh? El peronismo fue activo. Repetime eso. Lo que te termina hundiendo es un colapso económico. No, te termina hundiendo el peronismo, hizo dos destituciones civiles, con Alfonsín y con de la Rúa. Pero solo las pudo hacer en condiciones económicas muy graves. Que fue la hiper de Alfonsín y cuando se cayó el sistema de competitividad. Bueno, le sumo algo de una declaración de Pablo Moyano y de Michelli y Yasky diciendo, amerita el paro general. Ustedes, que son analistas de este país... Le puedo contestar a Moyano, le puedo... Contestar. No, pero dejame primero tirar la pregunta. ¿También vale la pena tomar la declaración esta y juntarlo? O sea, ¿es de la misma especie? ¿Tengo que ver el 2017 ya a partir incluso de algunas declaraciones como la de Moyano y como la de Yasky? A eso iba. Moyano, además de eso, dice... No, porque Macri es Menem simpatiza. Menem simpatiza. Bueno, yo le recuerdo al compañero Moyano, hijo, ¿no? A Pablo. Hijo mayor. A Pablo Moyano, sí. Pablo. Es el hijo. Sí, 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 Pablo. Al compañero Moyano, Moyano. No, porque hay un ofacundo y... Por eso, el hijo mayor a Pablo. Sí, por eso, a Pablo. No, le recuerdo que Menem, para empezar, era del partido de ellos, ¿no? Ese fue un dirigente justicialista porque parece que un hábito que tienen los muchachos es de cargarle a los demás los muertos propios. No, lo que pasa es que te van a decir, nosotros los Moyanos, te van a decir, nosotros los Moyanos estábamos en contra. Mentira, mentira, yo te voy a contar. Mentira, yo te lo cuento rápido. Primero, les aviso a los muchachos, al Frente para la Victoria y al Partido Justicialista, que Menem está todavía, tiene condena de 7 años, que no cumple porque le siguen protegiendo los fueros en el Senado. Muchachos, no se quejen más de Menem, sáquenle los fueros, así va en cana. ¿Ok? Mala noticia para vos. Y es de ustedes, así que es de ustedes, no se la echen a los demás, es de ustedes. Fernando, mala noticia para vos. Y 13... Menem va a ser candidato, Carlos Menem va a ser candidato el año que viene a senador otra vez. Bueno, que se hagan cargo, que se hagan cargo. Bueno, ahora, lo que vos decías, le hicieron a Alfonsín... Es Invernalia, Invernalia, es el peronismo. Y te digo una cosa, mire mucho... Esperá, déjame decir esto, Alfonsín, porque va a lo que vos me habías dicho antes. A Alfonsín, que se le puede criticar los errores económicos, todo lo que vos quieras, pero claramente no fue un gobierno de recorte de leyes laborales, ni mucho menos. La CGT peronista le hizo 13 paros en 6 años, más de 2 por año. Y a Menem, que fue un recortador de leyes sociales y todas las cosas neoliberales, y todo lo que dicen ahora los muchachos indignados, creo que le hicieron 8 paros en los 10 años que gobraron, o sea, menos de 1 por año. Así que, muchachos, ya sabemos cómo actúan, ¿no? Cuando el gobierno es peronista... Voy a preguntarle, voy a pasarle... Déjame que diga una cosa. Después quiero preguntar una cosa a Santoro y a Rodri Recala, a ver si me la contestan los dos y la tiro en la mesa. ¿Qué tiene que ver con las corporaciones y el apoyo? Dale. Ningún conflicto social va a ser... Nunca, absolutamente, espontáneo. No, nunca, claro. No va a salir de la nada. Ahora, ningún sector político va a poder inventar el conflicto social si no están pasando cosas para que ellos... Yo te digo una cosa, en las últimas, digamos, 18 elecciones, en 14 se ganaron los que ganaron por la economía. Sí. Siempre la economía es la que te define el bolsillo... No, y aparte... Pero aparte... Llámalo como quieras. La economía... Digo, esto de que se vota cada dos años, ¿no? Y cada dos años, lo que está dando en los últimos años es muy marcado. Ah, sí. Los años en los cuales no hay elecciones, hay devaluaciones y por lo tanto caída del poder de compra del salario y la economía baja, y en los años que hay elecciones se atrasa el dólar para mejorar el salario y para tratar de que le vaya bien al que gobierne. Es marcado así, la economía baja en los años que no hay elecciones y trata de recuperarse por el atraso cambiario en las que hay elecciones. ¿Qué pasa si Cristina va presa a fin de año o a principios del año que... Bueno, gracias, Daniel, por tirar eso sobre la mesa, porque yo la pregunté recién. No pasa nada. ¿Cambia el panorama? Ellos me dijeron que no, ¿eh? Edi me miró de costo y me dijo no cambia nada. Quiero recordar. A ver, dale, 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 Dani, dale, Dani. Menem, con las causas de corrupción en el año 95, fue reelecto con casi el 50%. Cristina Kirchner fue reelecta en el año 2011 con casi el 54% de los votos cuando la economía funcionaba bien o estaba todavía, no había empezado todavía la caída. Yo quiero decir con esto, hay un tercio de la población que se identifica con el peronismo en todas sus manifestaciones, hay un tercio de la población que quiere la institucionalidad, el tema de la corrupción y de su prioridad, y hay un tercio que vota con el bolsillo. Eso puede ser una constante en todas las elecciones. Entonces, por eso... El voto independiente. Me parece que debe ser más de un tercio el que vota con el bolsillo. A ver, Daniel. Por lo menos, fíjate, en 2011, Cristina, logra el 50% cuando atrasa al máximo el dólar y aumenta los salarios muy por encima del dólar, lo que dio un aumento del poder de compra del salario y le dio más del 50%. Cuando vos decís Menem del 95, era con la plata de las privatizaciones, de las primeras privatizaciones. Pero me dejás preguntar una mensaje. Que era bien de bolsillo. Rod, déjame un segundito y voy con datos. Yo tengo acá, anoté una pregunta. El otro día estaba leyendo un libro de Fernando Enrique Cardoso, ya leí varios de Fernando Iglesias, y Cardoso dice que vos, por lo menos en las democracias latinoamericanas, llegás al poder por el voto de la gente y te mantenés en el poder por el voto de las corporaciones. Y el tipo dice que vos tenés que ver, ya siendo gobierno, si te apoya la corporación financiera, si te apoya la corporación gremial, si te apoya la corporación periodística, si te apoya la corporación de la justicia y finalmente, por supuesto, la gente, pero la gente está muy influida por estas corporaciones. Pregunto, ¿el poder financiero, el mercado, el mundo financiero, los britos, los ribaya, todos los que manejan la guita en Argentina, ¿apoyan a este gobierno? ¿La corporación financiera lo apoyan y lo siguen apoyando? Lo sé, Pablo Roca, los empresarios... Me parece que hay un cambio en el clima de negocios y en el cual los empresarios quieren que al gobierno le vaya bien y ellos participan, sin duda. Le pongo que lo apoya. Me parece que sí. Se lo pongo bien. ¿Los gremios apoyan a otra corporación? Los gremios, yo creo que sí, porque por más que escuchemos a Pablo Moyano diciendo que le va a hacer un paro general, la CGT, unificada en este triunvirato, acaba de recibir hace un mes y medio, dos meses, la plata que le debía por las obras sociales. Entonces ese mimo del gobierno es un gesto hacia la corporación gremial como para que estén tranquilos, ¿no? Ya tenemos dos corporaciones que mis compañeros acá, por lo menos este día me dice que apoyan. Corporación nuestra, que no es moco de pago, la corporación mediática, nosotros, los periodistas, los diarios, en general, en general, un promedio, se 5N piensa de una manera, nosotros, ¿cómo? ¿Apoya o no apoya? Acompaña. ¿Apoya? Bueno, acompaña. Ya tenemos tres votos, tres corporaciones. No es lo mismo apoyar que acompañar, porque apoyazos militantes. Y acá te falta uno. Pará, pará, pará. Ahora te pregunto vos. Y la justicia, la corporación de justicia, ¿acompaña a este gobierno? ¿Están con ellos? El sector, que no es justicia legítima y demás, está actuando en una nueva atmósfera, investigando realmente 60 causas por corrupción contra los funcionarios, ex funcionarios kirchneristas, en un hecho inédito de la historia argentina, pero no se puede hablar, lo que yo he visto en Lorenzetti, que es la cabeza del Poder Judicial, es una posición moderada. Él dice, no somos equilibristas, lo que buscamos es un equilibrio, lo vimos en el fallo con las tarifas del gas, y después la otra posición que tomaron en el fallo con las tarifas de la luz. Entonces, Daniel, perdón, 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 perdón. Yo conozco la... Para enjuiciar a los de atrás, y donde se convertía María Julia Alzogaray en el gran cuco de todos los males, que terminó sacándole el foco a muchos que las causas sobre ese dinero se archivaron y siguió al chiquito. El caso de Menem por la venta ilegal de armas, algo es aportado. Algo sabe de eso. Algo sabe de eso. Pero, Edi, 60 causas por corrupción abiertas contra... No existieron en el gobierno de Menem. Obviamente, considero con vos que es injusto que solamente María Julia Alzogaray haya sido condenada. Y incluso le hayan sacado un bien como era el famoso Petito T de la Recoleta. Y todos los demás, obviamente, se la llevan de arriba. Pero esta cantidad de causas, y hay una atmósfera distinta en tribunales, hay jueces que estaban acostumbrados a que le den órdenes o a que lo sobornen y demás, que ahora no saben qué hacer. Y eso tiene una dinámica propia. O sea, necesitan o que le den órdenes o que lo sobornen. Qué duro. Yo quiero decirte una cosa. No por vos, Dani, pero es la realidad. Es cierto. Sí, querido Santoro, yo te quiero decir algo. Vos hablaste del 50% que sacó Menem en la reelección. Y el 54% de Cristina. Yo te quiero hacer acordar lo siguiente. Digo, porque la película hay que verla completa. Se muere Carlitos. El voto pena en la República Argentina funciona. Menem saca el 50%. Se muere Néstor. Cristina saca el 54%. El voto pena en la República Argentina da mucho beneficio. La gente vota cadáveres. Han votado a Perón y Evita durante años y años. Todavía siguen votando a Perón o Evita. ¿No? ¿O no? Sí, sí. El voto pena funciona en la República Argentina. Y se ha usado políticamente. La operación, por ejemplo, la operación Evita, a pesar de que era una enfermedad que ya llevaba un tiempo, se hace 6 días antes de la votación, de la reelección de Perón, y se graba un mensaje de Evita con voz temblorosa diciendo que todos los argentinos de bien tienen que votar por el general. Pero yo quiero plantear dos disidencias, porque yo debo vivir en otro país o en otro barrio. A mí no me parece que lo del apoyo en términos de corporativos no me parece aplicable ni al gremialismo ni al periodismo, ni a los medios. El gremialismo, porque el gremialismo argentino es una sucursal del peronismo. Es así de sencillo. Y el peronismo se rige por el peronómetro. Apoya mientras el presidente tiene imagen alta. En 60% apoyo, qué buen presidente, gobernabilidad. 50%, bueno, está empezando a cometer algunos errores, bla, 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 bla. 40% qué mal presidente, 30% está todo el mundo viendo, oliendo los tiburones saliendo sangre. Y el periodismo, yo creo que está muy bien que es un periodismo crítico, porque una de las cosas peores que puede tener un gobierno es un periodismo obsecuente. Y es una de las cosas que ha padecido el gobierno anterior. Se armó un grupo de cahuetes, se creyó su propio relato y se pegó contra la pared. Ahora, me parece que falta un poco de balance en muchos juicios que yo escucho, porque me parece que durante 12 años razonamos algo así, como bueno, esto es África y por lo tanto vale todo. Y de repente mucha gente parece que se despertó y está como en Suecia. Entonces están en pequeños detallecitos, que está bien que se los marquen al gobierno. Ahora, funciona mucho la idea de Miquito Tinguitela, de cegual, ¿no? Porque cuando uno critica un error de este gobierno y dice cegual o no hace la aclaración de las enormidades que hemos visto, ¿no? Ahora, yo por ejemplo, tema de Aranguren. A mí me parece muy mal que Aranguren tenga acciones de Shell. Me parece una confusión entre público y privado que no debería ocurrir. Ahora, la confusión entre público y privado que tenía el kirchnerismo era que el dinero era público y se lo privatizaron todo. Eso es de una escala completamente diferente. Entonces está bien la crítica, pero no está mal la aclaración de que lo que venimos es muy grave y no lo vamos a arreglar en un año. Para mí la confusión de lo público y privado es de los peronistas y de los no peronistas. Es confusión de los públicos y privados. Déjame abrir un poquito a Rodizia y a Santoro y a más. Feynman hoy sacó el título del día y en unos minutos yo me voy a charlar con Carlos Broitman, el abogado, entre otros, de Pérez Corradi. Todavía no se aclaró el tema de la efetrina que encontraron en el 6. Aquí en ese época hace una nota, creo, de alto impacto. Bueno, se vienen las audiencias, Daniel. Y yo pregunto, sobre todo un tipo como vos, un especialista como vos, Daniel, si ya es un partido ganado. Si las audiencias que empiezan unos días es pasarlas. O sea, ya sabés que ganaste ahí, vas con el árbitro puesto. Bueno, tenés dos cosas. Primero que hiciste, cambiaste un aumento de tarifas que era indeterminado y llegaba a un aumento del 1500%, a otra propuesta que dijiste como máximo va a ser de 400% y ahora tenés una que va a ser tope máximo, aumento de 204% en el caso del gas. ¿Cómo se calcula más o menos para tener una idea? Si uno pagaba 500 pesos de gas, ¿cómo lo tengo que calcular? Y lo tenés que multiplicar por 1.204. Sí, claro. Pero me parece que pasa, digamos. Porque, bueno, primero porque van a ser las audiencias, primero porque fue a la corte, primero porque 200% de aumento después de haber tenido aumento del orden o de hablado. Pensemos que el primer aumento de las tarifas, el primer tarifazo, lo había pagado el 80% de los usuarios, digamos, cuando se cobró, que después se dio marcha atrás. Ahora con 204% aparece como muy moderado. Me parece que las audiencias públicas que empiezan en el 16 va a ser una larga audiencia, va a haber en todo el país y van a hablar todos. Van a hablar todos, 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 y después lo que van a hacer es aplicar el modelo y la propuesta del gobierno. ¿Cuál es algún escándalo en alguna audiencia? Mirá, me parece que en este caso el gobierno lo que hizo es ya se juntó, no sé, con Pichetto, con los senadores, y lo llevaron a Lieto Guadañi, donde ya Lieto Guadañi parece que habría dicho esto es más o menos adecuado. Se empezaron a juntar con todas las asociaciones de consumidores. Me parece que está como más conversado. ¿Qué va a ser largo, qué van a hablar y qué van a hablar todos? Nosotros, seguro, ahora que después el cuadro tarifario con aumento máximo de 204%, también me parece que está... Rodi, escúchame, ¿se la llevan puesta a Bullrich? ¿Qué información tenés o qué crees? Bueno, Bullrich está, toda la Fer Centurión la dejó en un mal lugar, ¿no? Después, bueno, cuando encontraron los barriles con efedrina. Las internas en gobierno están en ese sector. O sea, no, por más de las internas en economía, ¿no? Pero las fuertes hoy están entre la AFI, el Ministerio de Seguridad y la aduana. Todavía no se sabe qué va a pasar. Hay que ver qué pasa si vuelve Centurión a su cargo. Sí, ahí sí Bullrich. ¿Quién tiene la razón para vos ahí? Porque Bullrich dice una cosa, Centurión... A ver, estaba publicado en lo que no tiene oficial. Eso estaba ahí desde el 2011. O sea, ¿quién es el que no puede dar explicaciones? Centurión... Bueno, primero es el gobierno anterior, ¿no? Si está desde el 2011, es el gobierno anterior que debería explicar por qué eso no fue denunciado. La PCA se adjudica la denuncia de hace dos meses, pero la justicia no actuó. Entonces, digo, yo creo que hay culpables en todos los costados. ¿Puedo agregar una cosa? Pero hay culpables en todos los costados, porque... ¿Puedo agregar una cosa? O sea, la PCA, si es que sabía, tenía la obligación de hacer la denuncia ante la justicia. Bueno, ellos dicen que la habían denunciado. ¡Mentira! Bueno, está bien. Es una mentira. No está en el expediente. Al expediente llega con la denuncia de Gómez Centurión ayer. No hubo una omisión, porque la jueza Servini Cubría está de licencia, una licencia médica, y estaba el juez Rodríguez con la causa de la efedrina. Y ahí fue Gómez Centurión, y en el expediente había una cuestión administrativa, que era que había que destruir esos 250 kilos de efedrina que estaban en Ezeiza, pero nadie había notificado a la justicia. Entonces, yo creo que acá perdieron los dos. Perdió Bullrich y perdió también Gómez Centurión, y han ganado los narcotraficantes con esto porque se está perdiendo el eje. El eje no es la pelea de Bullrich con Gómez Centurión, el eje es, a ver, esa efedrina que iba a Paraguay, porque ustedes recordarán, Martínez Espinosa y otros narcos que estaban metidos con fuerza y todo lo demás, tenían un contacto en Paraguay. Esa es la investigación que queda pendiente. Perdóname, esa efedrina estaba ahí para, esa efedrina estaba para entrar. Esa efedrina, el tema... ¿De dónde vino esa efedrina? No, entró, de China. Entró de China y se iba a México. Hay un detalle, permíteme. El tema es que, según la versión que hay de las fuentes, había un avión que tuvo que aterrizar a cada emergencia por una tormenta y que descargó esa efedrina y tenía como destino final Paraguay. Y entonces, Granero, escuchen bien, Granero, que está procesado, el ex secretario de la Sedronal... La quiso hacer pasar por Pólvora. No, no, esa es otra operación. Otra. Esa es otra operación. Granero cuando... Porque el gobierno había prohibido la comercialización de efedrina... 2008. En el año 2008, después de que aparecieron muertos, Forza, esos otros dos empresarios farmacéuticos. Y entonces, Granero ordena que ese avión que tenía que ir a Paraguay que se le secuestre la efedrina. Y la efedrina quedó así. ¿Qué dicen fuentes cercanas a Gómez Centurión? Dicen que él abortó un intento de sectores de la mafia de Seiza que querían que eso siguiera oculto y poder comercializar esa efedrina. ¿No se vence la efedrina? ¿Efedrina? Eso era... Puede ser que tenga... Yo no sé técnicamente porque era pseudoefedrina, en realidad. Hay una molécula de diferencia. Por eso dije lo de la molécula. A ver, Edu. Hay una molécula de diferencia entre la efedrina y la pseudoefedrina. Puedo explicarle a alguien que la pseudoefedrina tiene una molécula más que la efedrina. Simplemente es eso. Pero es lo mismo. Sirve para lo mismo. Es exactamente lo mismo. A mí lo que me contaron es que, en realidad, Bullrich lo que hizo fue una defensa corporativa de la PCA. No se entiende por qué la señora Bullrich hace una defensa corporativa de la PCA. Porque la PCA tendría que haber denunciado automáticamente a la justicia para provocar justamente lo que provocó la denuncia de Gómez Centurión, que es el decomiso de esa pseudoefedrina. Y, además, la PCA le informa a la aduana de Ezeiza. Pero la aduana de Ezeiza no le informa a la aduana general que manejaba Gómez Centurión. Le informa verbalmente. Pero él nunca le llega la información. Entonces, alguien se tragó la información. ¿Para qué? Lo que buscaban era que eso se destruya como rezago. Que, en realidad, no lo iban a destruir sino sacarlo. Es un palo verde. ¿No podrás explicarme? Yo en unos minutos, dos o tres minutos me voy a hablar con Brogman. ¿Él sabrá algo de esto? A través de Pérez Corradi. ¿Tiene algo que ver? No en esto, Pérez Corradi. Pero, ¿puede tener información él o no? Bueno, Pérez Corradi, porque acá la pregunta es, ¿quién le dio protección política al rey de la efedrina, a Pérez Corradi? No para traerla a la efedrina de China, porque los 500 kilos que entraron en aquella época entraron legalmente por la aduana de China y de la India. Si no, ¿cómo salió? Porque salió simulada con botellas de vino blanco o como zapatos. ¿Quién le dio la protección política? En la aduana, en la policía. Y bueno, el Pérez Corradi ha dado datos a eso. Y ahora el rey de la efedrina, Mario Segovia, que es de Rosario, él ha dicho que ha estado en el Ministerio de Justicia cuando Aníbal Fernández estaba a cargo de eso. Y que un secretario privado de Aníbal Fernández lo ayudó a gestionar armas ante el RENAR, el Registro Nacional de Armas, que controlaba, ¿quién? Aníbal Fernández. Cerrame vos, Rodi. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué lectura tenés de lo que pasó ahí? Yo coincido con Daniel Enk, que perdieron todos ahí, ¿no? Con respecto a la aparición de los barriles de efedrina. Pero también principalmente creo que todo este quilombo arrancó en 2011 y más que los funcionarios de ahora, tienen que dar explicaciones a los anteriores. Muchachos, me voy a charlar con Brodman. ¿Me cerrás con algo que habías traído vos? Primero te felicito por el título que sacaste, entrevistaste a Rusconi hoy, dame el título que está en tapa de todos los diarios, por lo menos en infobainas.com. El título principal es Rusconi sobre Arroyo Salgado. Nunca vi que una jueza federal pida la cabeza de otro juez federal por una decisión judicial. Esto va a ser... Por el tema de Rafecas, ¿no? ¿Y tenés algo de la inhibición de los bienes de Cristiana Kirchner, de la familia Kirchner? La unidad de información financiera le pidió al juez Sercolini en la causa de Otesur que decrete una inhibición de la sucesión de Néstor Kirchner porque han detectado movimientos sospechosos, han aparecido propiedades que la sucesión que está en este momento administrada por el Máximo Kirchner se la vendió al inmobiliario y a los auces, al movimiento financiero. Entonces están diciendo no, mientras exista la investigación, que esto quede congelado, nombremos un administrador judicial y después se verá si se le devuelve o no se le devuelve a la familia Kirchner. ¿De qué va a vivir entonces la familia Kirchner? Esto es la sucesión, que ahí son 25 propiedades, un auto y cuentas corrientes. El problema que tienes ahí es que los plazos fiscos de la sucesión fueron todos dolarizados, fueron los que aparecieron en la caja de lluvia. Pero la justicia le permitió cobrar las dos pensiones, que son 370 mil pesos. Así que creo que tiene plata con 370 mil pesos para vivir. Fernando, muchas gracias, gracias Rodis. Daniel, placer tenerte, ojalá que se repita. Edi, felicitaciones por la tapa Rodis, tapa de noticias. Oye, ¿qué sabe la semana que viene? No se sabe todavía. Seguimos trabajando, toda la semana hay que hacer una, viste. Nos vemos el lunes, voy a echar a comproirnos. Le tengo fe a la charla, con Carlos, con el doctor Rubén. Gracias, muchachos. Los pongo en manos de San Espedito y de la Virgencita de Catamarca, que está ahí. Permiso, queda la computadora ahí sola y ya me quedo por acá. Gracias.